Troquita y Bebo Pensando en toda mi gente es mi simple medicina Y la calcajada de otra madrugada Oh, oh, oh Una cuatro paredes rutina, puertas cerradas Y un carnaval de barrotes Pantando sobre mi cama Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quedo cantando de nuevo caminar Y mis amigos buenos visitan Pidiendo otra oportunidad Bajo el pano del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Pienso y pienso y me arrepiento Por darle a mi familia este sufrimiento Que no daría por volver a empezar Borrar mis errores, mis hijos besar Dormir en mi cama, mi clavo gastar Subirme a tarima y al pueblo cantar Con toda mi gente quiero celebrar Beber toda la noche a mi madre abrazar ¡Se tiró! Pero que acá no quedamos en la calle de nuevo El pon pon Primero bandioni Miquete Rumbo a Quillo Es un año aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo caminar Quiero cantar de nuevo caminar Y mis amigos buenos visitan Pidiendo otra oportunidad Para con mi pueblo poder celebrar Quiero cantar de nuevo caminar Y celebrar mi libertad Que linda es la libertad Y con mi gente celebrar Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitan Me veo en la playa Dos costas en la mano Estoy con mi gente Y ya estamos gozando Quiero cantar de nuevo caminar Y celebrar mi libertad Ahora que soy libre Otra vez Dime Poli Pero que acá no quedamos en la calle de nuevo Mucho mambo Mucho mambo Mucho mambo Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitan Oye G yo llamo Miguel Play Que este bonche es pa' amanecer Quiero cantar de nuevo caminar Y celebrar mi libertad Oye Pony no vuelva pa' guiar Pa' que no la vuelva a matar Quiero cantar de nuevo caminar Y a mis amigos buenos visitan Mañana yo salgo Cumplí mi condena Voy a celebrar sin llanto y sin pena Quiero cantar de nuevo caminar Y celebrar mi libertad Pa' celebrar mi libertad Oye Ponle mambo, ponle mambo Cuidado Manchón y piquete El pon, pon Tú verás la vida Pero que acá no quedamos en la calle Y celebrar mi libertad 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 Gracias.